Bien amigos de HCO Televisión, en este momento nos encontramos aquí a las afueras del hospital sobre un caso que, bueno, la señora está pidiendo pensión para su hijo. Señora, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntenos. Yo pido que me dé para mí porque me estoy enfermo. Yo tengo que salir por ahí en las noticias, pedir para mí porque sin vergüenza no me da nada. Prefiero estar tomando ahí. Tu familia, todos se van a mí encima y ellos se meten. ¿Usted ha sido agredido por este joven en algún problema? Sí, siempre me ha maltratado, mi amor, es que la cura y me ha dicho nada. ¿Cuántos, hace qué tiempo ya tú se habías separado de ese señor? Hace dos meses va a ser todo bien. ¿Recién? O sea, recién. Y tú lo que estás pidiendo es la pensión para tu... Yo pido pensión para mi hijo, que el desmesina porque me está mal. ¿Qué es lo que dice este joven cuando tú vas a pedir la pensión para tu hijo? Se enojan, no ves de hijo, papás, con dos familias, porque él tiene familia, por eso hace lo que quiere. Porque yo estoy solita aquí, por eso, son capaces de pisotear porque tienen carro, tienen plata. ¿Hace cuánto tiempo tú has sido este... has convivido con este sen joven? Casi dos años. ¿Ya lo denunciaste a las autoridades de repente para que... A la dimuna, pero me han dicho que estaría y todavía para ti es seis. Ahora, tu hijo está enfermo, nos acabas de... Está dedicado. Está dedicado. Un padre enfermo. ¿Qué es lo que tiene tu hijito en este momento? Amar al pulmón, titi y al corazón. ¿Y tú necesitas de inmediato el dinero para que puedas, este, para tu recuperación? Sí, para que llegue a la clínica. ¿En cuántas oportunidades ya has acercado a este joven para que puedas... Varias veces le dije... ¿Y qué es lo que te dicen? El que no haga nada más, dice que miento, que necesito para mí, que saco plata para mí, es lo que dicen, que soy mechismosa, solo en quien parte es tu papá. Sí, claro, vamos a tratar de, en estos momentos, de enfocar... Amigo, bueno, buenos días, este... ¿Cuál es la responsabilidad que vas a tomar con el bebé en estos momentos, sabiendo que... ¿Cómo? ¿Lo vas a llevar? ¿Sí te vas a hacer responsable de todos los gastos de repente? ¿Y con la pensión cómo va, este... ¿Van a arreglar ustedes? Bueno, sí, me dice... No, no, él indica de que sí, de repente va a cubrir todos los gastos y te va a tratar de apoyar, sobre todo... Ojalá, porque siempre miente y no da nada. Bueno, ¿te ha mentido en algún momento en cuanto te iba a entregar alguna, este... ...pasos para tu menor? Solo te dije que la lleve a la clínica, pero faltan las medicinas las más principales y él se ha vuelto a enfermar. ¿Ya? Yo no tengo ni plata que quiero que haga yo solita, dele su responsabilidad, compadre. Su familia lo único que hace es agredir, pura y gritar malas palabras, se pone así acá abajo. ¿Tu familia te agrede psicológicamente? Sí, familia de él, él igual me grita malas palabras, pura y siempre ha sido así. ¿En cuántas... Hace un momento en los que estabas comentando de que el señor te ha agredido físicamente, ¿cuántas veces te ha agredido? Varias veces, pura y me ha jaloneado. ¿Te ha jaloneado? Sí, me ha jaloneado pura y en varias ocasiones. Claro, y ahora tu menor es lo que necesita, el apoyo de inmediato en estos momentos para que lo puedas tú atender. ¿De qué lugar son ustedes? Soy del distrito de Chugay. ¿De Chugay? ¿Pero ustedes ya viven aquí en la ciudad de Guamachuco? Sí, ya está viviendo aquí. Bueno, ya vas a presentar la denuncia correspondiente en estos momentos tú. Sí, yo voy a ir a hacer mi denuncia por maltrato. Bueno, lo que necesitas es el dinero en estos momentos para que pueda ser atendido tu menor. Sí, porque él no nos da ni siquiera para una bolsa de diás. ¿Nada? No. ¿Hace dos meses me indicas que se han separado ustedes ya? ¿Durante esos dos meses te ha dado algo para los gastos de tu menor? ¿Durante esos dos meses? ¿Los dos meses que se han separado, ¿les ha dado los gastos para tu menor? No. ¿Nada? No. Bueno, ya podemos estar apreciando que se encuentra acá el cuerpo de Serenado también. Ya lo han detenido a lo que es a esta moto. Lo que quieren es que la señorita, ¿no? Desesperada ha ocurrido para que los señores puedan apoyarlo. Y sobre todo que este señor se haga responsable de los gastos de inmediato. Miren, de su hijo, menor de edad, de que, bueno, hasta el momento dice que no les ha entregado nada, ¿no? Pero, bueno, él nos ha indicado de que sí se va a ser responsable en estos momentos. ¿Qué es lo que están esperando en estos momentos? ¿Pero a dónde lo vas a llevar? ¿Al hospital? ¿A la clínica? No, pero ¿cómo lo vas a llevar a una botica si él necesita intervención inmediata en el hospital? No, pero acá tú tienes que llevar a tu hijo a lo que es al hospital para que lo atienda un profesional. Falta las medicinas. Ahora la señora nos indica de que tú realmente la has golpeado, dice, en algunas oportunidades cuando se ha estado con ella. ¿Es cierto o no? Tú estás golpeando, hijo. Mentirosa, no digas que soy mentirosa porque a ustedes les gusta consentir a todos sus hijos. No, su mamá no consentía que me peguen, no, tía. Pégalo, cuantos, ahí dice. O sea, los padres también me apoyaban para que te puedan redir. Sí, pues, sí, a mí me sacan su mierda, tía. ¿Y qué van a hacer ahorita? Después, ay, asqui, asqui, ahorita sí, cuasiás. ¿Y es de su foto? Es de su hermano. No, no, hay que mentir, usted, eres una mentirosa. Mucho se pone. Usted, compadre, quiera exponerlo a derecho a su hijo. Es consentidor, todo lo conciente. Me han agarrado de muy cuenta. No hay que ni mi familia, mi mamá y papá me han dado espalda por eso. Han hecho lo que han querido. Eres mala, eres mala. Por eso. No, es pensión, dice, es pensión. Es robo de éxito. No es pensión, es pensión lo que estás pidiendo en este momento. Bueno, eh... Si quiere denunciar, tiene que ir acá, a la de Muna de acá. Ahí hacen denuncia porque... No han puesto a ser gas, porque no han llegado temprano. No, no. O sea, han llegado un acuerdo y él tenía que llegar a la de Muna y ha llegado tarde. No, 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 no. Menor de hijo. Y sobre todo, también lo que está pidiendo es que le pase la pensión. El señor nos acaba... Ella indica de que este señor no... Hasta el momento no le ha dado nada durante los dos meses que se han separado. Y también nos indicaba que él, por parte de este ciudadano, ha recibido algunos maltratos, lo que es físico y psicológicamente. El señor ya ha sido denunciado a la de Muna. Ahora la señorita está... Ha tenido que pedir, ¿no? A pedir a las autoridades para que puedan detenerlo, para que pueda cubrir algunos datos. Han llegado lo que es el cuerpo de Senado, como también la Policía Nacional, que en esta ciudad de Guamachuco, la señora pues se encuentra llorando. En este momento es lo que necesita. Señora, ¿su niño está mal ahorita? Entonces, si su niño está mal, lo vamos a acompañar acá al centro médico. Acá al hospital no le quieren atender. Vamos con nosotros, a veces no le quieren atender. Claro, bueno, el hospital... Buena actitud también de los policías, ¿no? Ellos indican que van a acompañar lo que es a la señorita para que pueda ser atendida su menor hijo, ¿no? Miren, ya son dos meses, lo que necesita ella es cubrir parte de gastos y sobre todo que le pueda dar la pensión. Y sobre todo, ¿no? Ellos han sido denunciados, este ciudadano. Y bueno, lo que pasa es que han llegado a un acuerdo, tenía que asistir a una cita, pues este señor ha llegado tarde. Miren, los señores se encuentran con su padre de familia, ahí está también este ciudadano y la señorita lo que necesita es que este señor cubra todo lo largo. Bueno, no somos HCO Televisión, nosotros estamos transmitiendo otra vez nuestra página y bueno, los policías lo van a acompañar, nos acaban de indicar lo que es a la... A la comisión. ¿Por qué no le apoyas ahorita para algo, para su bebé, que está mal, no ves? Ya te apoya, dale para que estés en algo ahorita. Es muy sinvergüenza tú, hasta la jamba de los perros, cuando es una vergüenza, sinvergüenza. ¿Le puedes apoyar a los que te encarmo a tu hijo? Ya te dice una vez, vamos. Él te mira, quiere apegarse a ti. ¿Y acaso lo haces, cariño? ¿Y acaso lo haces, cariño? No, no lo haces ni cariño a su hijo. No, no lo haces ni cariño a su abuelo, siquiera a mi hijo. No, no lo haces, no lo haces. Yo rojante, y por favor, por favor, por favor, por favor, por las tres. No sé, es que te hay rojado, que yo soy la sinvergüenza. A ver, cabrero, aquí el señor no tiene requisitorio vigente. Si a una señora no le pasa dinero, pero no tiene requisitorio vigente por alimentos. Entonces, no hay nada, cabrero. O sea, la denuncia recién lo ha hecho, dice. No, no lo puedo intervenir, porque no amerita nada, no hay nada. No hay agresión, no hay nada. No hay ninguna denuncia por agresión. ¿Usted alguna vez la ha denunciado por agresión a tu expareja? Por otra vez que se ha ido dejando, sí. ¿A dónde las ha denunciado? En la ronda. Ah, en la ronda. ¿A qué ronda la ha denunciado? A la de Sazón Alta. ¿Pero en ningún momento la ha denunciado a las autoridades? No, por más, por más que me ha maltratado a Biazalonia. Yo no la he denunciado, porque me ha dado pena, no he tenido cariño, no la he denunciado. ¿Cómo se llama él? Bartolomé Santu. ¿Bartolomé? Sí. Lo miren en la señorita, se encuentran un poco. Tiene que ser atendido primero por los hospitales. Ya, a ver, se verificó, el señor no tiene requisitoras vigentes, no hay nada. No hay algo que motive la intervención. En este caso solamente son parejas nuevas. La señora lo ha demandado, pero todavía no sale su... Ni siquiera el señor, todavía no le citan nada. Y sobre todo a la ronda también la ha denunciado. No le citan. No le citan nada. Y el registro de la ronda también. Y el registro de la ronda también. Y el registro de la ronda también. No cuenta con registro de la ronda. No cuenta con registro de la ronda. O sea, verificando el sistema sin polio. ¿Verdad? Pero ustedes se van a apoyar para que lo lleven al hospital. Lo vamos a apoyar. La señora indica que no lo quieren atender en el hospital. Vamos a ir con nosotros a ver si no lo quieren atender. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la policía, miren, ya nos quedó. Ya esta ciudadana del distrito de Chugay se encuentra un poco indignada en estos momentos, sabiendo de que su ex pareja se han separado hace dos meses por maltratos físicos y psicológicos. Y bueno, al parecer no le habría dado ningún... Miren, lo que indica esta jovencita es que el señor ha sido... Le habría denunciado a las rondas. Y bueno, recién ha sido la denuncia a la de Muna, donde en estos momentos ya van a ser... La policía está acompañándolo para que lo puedan llevar a este niño, ¿no? Que se encuentra mal... Se encuentra un poquito mal de salud. En estos momentos ya la policía hoy no está acompañando. ¿Lo vas a denunciar de repente al centro? No le pega. No le pega. No le pega. ¿Está pegando? No, le pega. No le pega. ¿Ah? Allá está reclamando. ¿No ha sido mal su hijo? No, no, ayer no. No, ayer no hemos entrevistado en la... ...y en esto. Lo vamos a llevar al hospital, ¿ah? No le quedas del hospital, ¿ah? ¿Y eso sí entenderás? En estos momentos ya está... Ya lo están llevando... Mira, este sujeto ni siquiera se ha dado... ... ... Bueno, ya en estos momentos está siendo ingresada Bien, en estos momentos ya la jovencita va a ser llevada ya está en lo que es la dirección de emergencias del hospital León Chuprado y en estos momentos ya En este momento ya la señorita está y lo que es, nos están trayendo al área de emergencias este es el lo que es el ciudadano que no ha entregado, no le ha dado ninguna pensión a la señorita y bueno, la señorita ha tenido que ir lo que es al cuerpo de Serenalgo para que le puedan brindar algún apoyo y puedan detenerlo a este señor que se encontraba manejando una moto Torito en una moto Torito y bueno, al parecer ya nos estaban indicando de que este ciudadano pues le habría agredido lo que es física y psicológica va a poner su queja en la luz y no la quería atender porque acá señora la salud general es para todos no, porque no trae dinero es una emergencia que no está que bota sangre por la boca la pedida así que nos va a presentar su reclamación y vamos a levantar un acto no, pero primero que sea atendido el menor claro, el menor tiene que atenderlo primero es cierto que tú no te quieres hacer cargo del menor es cierto que tú no te quieres hacer cargo del menor pues no es lo que indica tu expareja pero si le das tú la pensión de repente pero por qué ella dice que no por qué se niega en la ronda la había denunciado y también le pasaba antes que llegue yo lo había dicho que tampoco lo pasa ¿estás cumpliendo tu padre? porque te han denunciado y era ti te han denunciado y ella te ha denunciado a ti ¿estás cumpliendo tu padre? en estos momentos ya lo que la policía ha tratado de opiar a la ciudadana que ha venido con su pareja para que pueda lo que es sea atendido y ahora si ella llegó pidiendo voy por ahí a mi parte necesito si ella está ahí en mi cuarto no está no se acaba cuéntanos cuéntanos ahorita vamos a contar cómo ha llegado ella es la amiga la amiga la que está ella mira ayer nosotros le hemos entrevistado a ella ella ha señalado que ha venido al hospital y que obviamente ha venido y le han dicho que tiene que sacar su cita para que la puedan atender eso es lo que ha declarado ella ayer en ningún momento ha dicho que no la quieren atender es en primer lugar y en segundo lugar ella ha denunciado más que todo porque el papá no está cumpliendo la ha abandonado ella es lo que está denunciando eso ¿para qué ha ido la policía usted? espere la ha denunciado porque sabes que él espera para que el baby todavía convulsione claro y no atende claro que sí ahorita imagínense ha venido a la demuna significa que la demuna lo han citado solamente a ella y a él como sus padres que son del baby pero ahora tenés que venir con sus padres imagínense él ha venido con sus padres claro con sus padres y sus padres ahorita ella lo ha ido a pedir para que lo dé a palver porque anoche no podía dormir nada ella está en mi cuarto y esto imagínense sus padres ustedes han venido a la demuna en sí yo estoy de acá como se dice ella es mi amiga claro porque nosotros lo hemos entrevistado ayer ella sale esto como se dice ella es allá de muchita tenía actualmente ajá de chugay entonces por eso nos conocemos con ella y ahora imagínense nosotros lo hemos escrito hasta por whatsapp ella lo ha escrito bonitamente lo ha dicho a él si sabes que veamos por nuestro baby yo no tampoco quiero verme por los medios ni tú tampoco lo dijo porque no nos conocemos así pero ella o sea él espera para llegar a mayores para que recién se dé cuenta por su hijo la demuna era a las 8 de la mañana claro ella llegó temprano recién casi ha llegado con los padres ha llegado con los padres para quien irá la policía la policía viene al hospital no ahorita la policía ha llegado recién porque ella solamente ha venido a la demuna para que vean despensión del bebé porque imagínense o sea él no cumple claro ella dice que no cumple con el bebé y si el bebé si está mal él tiene un estereo en la clínica natividad claro ella se ha ido a una clínica que la atiendan donde no le dieron las placas porque supuestamente que los faltó el dinero ya no lo pagaron pero ahí está el estereo donde la placa que lo sacan el bebé está linchado al corazón y entonces y hay ratos que el bebé como que convulsionara y bota sangre entonces ella lo preocupa porque imagínense puede estar durmiendo y lo puede coger un desmayo nosotros pensando que está durmiendo claro nosotros coordinamos con ella para que el día de hoy la atiendan ella nos iba a llamar para poder que sea atendida acá en el hospital porque ahí había ido a una clínica que la atiendan que no la ha querido atender según la policía si ahora dicen que han venido con él yo si bien no he estado ¿cuándo han venido? ella ha venido con su pareja no sé qué fecha así que como tengo reunión al vez de mi hijita mi hijita estoy acá en el buen pastor y esto la ha venido con otra su amiga ya como yo al vez no paro como le digo paro más con mi hijita y han venido a la clínica pues y no imagínense no se hace que ha venido la de medicina pero entonces ¿para qué ha venido al hospital? porque la policía ahorita ha venido al hospital porque su familia se acaba la vida de decir que ella lo saca a la plata y que por eso lo para llamando que tanta cosa entonces para que la familia no piense eso señorita mejor con él mismo acercarse acá al hospital y en el hospital con los descartes lo efectivo que tiene el bebé para que manchemos el niño cuenta con seguro el niño está con seguro de chugar integral de salud claro exactamente ahora ¿cuál ha sido la actitud de los padres? porque ella declaró el día de ayer señalando que lamentablemente los papás son agresivos incluso lo ponen contra ella al joven y el joven no está asumiendo ningún tipo de responsabilidad y que solamente quería pasarle 100 soles mensuales claro escúcheme yo como le digo creo que es en tener una convivencia como se dice por ahí media tóxica que se yo una relación por maltrato dice la jovencita ella me estaba contando me dijo que está la maltratada entonces yo lo único que le dije bueno si es que tal vez no ve por su hijo más que él ve más por su familia hay por ejemplo como le digo hay medios de comunicación o tal vez hay un policía o la puede caer en la dimuna para que lo denuncies por su pensión y luego por la nosotros nos han llamado para cubrir esa información ayer en la tarde y ella dijo que quería declarar porque obviamente estaba preocupada por su hijo que lamentablemente su bebé estaba mal exactamente porque su hijita está mal porque ella ya ve llora ella no tiene mi cuarto como le digo ahora lo tengo ahí porque a mí me da lástima por su hijito y ella no tiene dónde quedarse imagínese porque si él no tuviera lástima tanto como a su madre que de la criatura y su hijo que es lo dijera sabes que vamos te riendo un cuarto tal vez ahora no tengo pero al menos te voy a ir dando poco a poco y vamos curando a nuestro hijo claro imagínese ella está separada casi un mes ya estará más de un mes dos meses sí imagínese ella dice que cuando se ha ido de acá para allá a su tierra con sus cositas ni él siquiera le ayudó a sacar sus dos de su cuarto nada ella simplemente ha visto la manera como cargar su criatura y sus cositas para el cerrado dice que incluso ella se ha ido al baile de la 9 de octubre ella ha ido a vender su chispollo para su hijito y lo ha encontrado a él disfrutando comprando cajas de cerveza y por más que le ha dicho que el bebé está mal él no ha hecho en otras palabras su padre irresponsable claro así dice ella y yo sí me doy cuenta porque el chico no lo hace cariño al bebé ahorita imagínese ahorita ha disimulado creo con la policía cargándolo cargándolo imagínese porque usted sabe que un padre cuando lo tenemos cariño a nuestro hijo así tenga problemas con la madre o con el padre significa que primero son los cariños de nuestros hijos como se dice entre familia tal vez tú y yo tal vez podemos fallar en muchas cosas pero por intermedio está nuestro hijo para llevarse ahora tú como su mejor amiga tú sabes por qué los padres de ella no lo apoyan yo la verdad como le digo no sé ella vivía en un cuadrito aparte a mí me llamó desesperadamente me dijo sabes que no tengo dónde quedarme tal vez podrías darme tú ahí aunque sea en un ladito me dice en tu cuarto con mi hijito no te he contado y yo lo pregunté le digo y qué pasa porque ella lloraba lloraba y entonces yo simplemente si me acercé lo pregunté le dije ten confianza conmigo cuéntame le digo qué es lo que te está pasando y ella me contó que así que ha subido maltratos incluso esto de su papá por parte de su familia del chico y todo y como yo le dije con ella le digo hay una por ejemplo acá hay una justicia tanto en la ronda en la dimuna en la policía donde sea le digo puedes irte a quejar ya no tapes más no calles más porque ella ha callado dice meses años tal vez ha callado ella porque como se dice su familia tal vez se ha cortado mal y ella el miedo de sentirse sola a tener tal vez el miedo de dar la cara y de declarar cómo ha sufrido en esa relación tóxica como se dice porque es una relación tóxica porque se supone que un hombre no debe de atopar a una mujer se supone que ya de repente la relación no funciona pero dar un paso al costado sin tocarse a ambos ni tampoco aquí lo que queda claro entonces amiga es que ella ha venido a la de Muna y él ha venido horas después con sus padres y si está trayéndole al hospital es porque él ha visto a la policía y está disimulando ser buen padre claro imagínese ahorita no la quieren atender ahorita claro imagínese ahorita ha avanzado ahorita el bebé ahí porque el propio serenazo le ha dicho hazlo a ti le ha dicho porque imagínese ni sus abuelitos que son que están ahí de sus padres de él él al menos sabes que tú ya habla con mi hijo pero dame al bebé para acá nosotros hemos estado viendo el niño llorando ellos ni siquiera han bajado acá está el señor también el testigo está que imagínese en vez de como se dice en vez de apoyarlo con el bebé ellos lo han tratado hacia ella lo han tratado lo han gritado a ella pobre chica que está asumiendo su responsabilidad como madre sola exactamente ayer imagínese ella ha salido en los medios yo tampoco no la acompañé yo estaba en reunión porque estábamos nosotros con ella y quedamos el día de hoy que la iban a atender aquí en el hospital habíamos conversado con el gerente de la red de salud para que la atiendan y eso se quedó para que sea atendida el día de hoy no es que no lo quieran atender porque imagínese ya con él con el bebé habíamos esperado ya días yo incluso yo le he hablado desde el arde yo misma le he escrito sabes que acércate por tu hijo vamos a verlo tal vez no saben ustedes pero yo les hago la compañía aunque sea le digo o tal vez yo tengo mis tíos que saben más pero vamos a verlo por tu hijo actuemos por tu hijo pero no los mensajes en línea pero ni siquiera lo ha visto ya lo ha visto él cuando nosotros hemos actuado ya con la justicia como se dice ya recién él se ha preocupado imagínese si una madre pide auxilio por su hijo hacia el padre es porque supuestamente que el bebé sí estaba mal claro nos indicaba que ya son dos meses que se ha separado pero durante esos dos meses no le ha dado nada claro así dice ya que no le ha dado nada como ella se aleja para allá a su sitio se ha alejado y como yo le digo yo me he sorprendido a mí porque él ha llegado pidiendo ayuda para que yo lo dé y posada en mi cuarto entonces yo no voy a negar una madre con una criatura así en los brazos de una criatura el bebé ha estado amamantando ya pero supuestamente ahorita lo ha apartado porque como le digo siendo padre y madre para esa criatura ha tenido que apartarlo para que ella pueda trabajar al menos para que lo deje un poco el bebé pero él ya ha sabido que la parte por qué no se acerca con una leche hay leche a veces que venden por el mercado aunque sea por kilos en el tiempo que vive contigo tú le dices al chico que ella deja aunque sea un kilito de arroz no, no, para qué vieras no, lo hagan solamente dejar solamente como se dice dos kilos de avena y un kilo de azúcar creo eso nada más ¿hace cuánto tiempo? ¿usted cree que un bebé se va a solventar solamente con una avena? no, pues o sea una vez que lo partemos a un bebé se supone que tenemos que darlo leche pero él no ¿tú lo conoces a su pareja? ¿te hablas con él? no, yo a su pareja no lo conozco ¿cuántos años tiene el bebé? el bebé tiene un año año y medio año y tres meses año y tres meses creo que tiene el bebé ¿qué pedirías tú? más que todo el tema de la actitud por parte de ese sujeto ¿no? ¿sabe que yo lo único que pido que se ponga una mano al corazón por su hijo y tanto también como sus padres como sus abuelitos que salen a hacer de la criatura que no se traten de dar a la contra a la muchacha como se dice tal vez entre parejas tal vez ya tuvieron problemas pero al menos como se dice ver por la criatura y pedir apoyo acá en la ciudad de Gomachuco de donde sea que nos estén viendo que lo apoyen a esa muchacha porque de verdad a mí me duele al corazón por su hijo ella llora al vez ni come por verlo su salud nosotros le hemos como decimos ayer le hemos publicado y le hemos puesto su número de celular de ella para que pueda recibir el apoyo por parte de la población me imagino que la habrán estado llamando sí, ya la han estado llamando yo también la ayudé un poco porque el bebé a veces llora y como le digo llora y él no llora fuerte se queda con la boquita abierta y dice que se le queda no, se le queda prácticamente con la boquita abierta se queda y no puede llorar el bebé y eso se supone que es del corazoncito que ya le sacaron la placa por eso es que han descartado los dos familiares de la clínica han descartado que es del corazón que está hinchado y usted puede saber un bebé con esa edad no es para que sea con un corazón hinchado tal vez de los pulmoncitos porque de los pulmoncitos también tengo entendido que está mal el bebé muchísimas gracias y muy agradecido también por el apoyo que le ha brindado a esta joven que le necesita y bueno ya queremos que la familia y sobre todo este sujeto se haga cargo de él menor edad que lo necesita de mucho bien somos HCO Televisión siempre desde el lugar de los hechos